El le exige fidelidad y la tiene muy controlada Ella piensa que es natural porque está muy enamorada La cartera le registró, le encontró una fotografía Una llave, una dirección y no le dijo esta boca es mía Y llora por él, suspira por él, las espaldas de él monta un plan secreto Vivir su papel, seguir siendo fiel, pendiente de él y darle tiempo al tiempo Ella y él, ella y él, porque a pesar de todo sigue siendo fiel Ella y él, ella y él, porque a pesar de todo sigue siendo fiel Música Ella y él, ella y él, porque a pesar de todo sigue siendo fiel Ella y él, ella y él, porque a pesar de todo sigue siendo fiel Música 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 Música